Música Y pinta mía si no me quieres Si no me quieres tu formación Música Mira que el hombre que me dio al altar Música Música Soñé que un año en su amor me daba Música El mejor que me adoraba Música Yo con el alma se lo creí Música Música Sonido Música 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 ¿Cuál es el crimen que cometió? Volverte a amar un poco más a ti ¿Por qué es que una vez que tu amor me daba? ¿Por qué es que una vez que tu amor me daba? ¿Por qué es que una vez que tu amor me daba? ¿Por qué me jurabas que me adorabas? ¿Por qué es que una vez que tu amor me daba? ¿Por qué es que una vez que tu amor me daba? ¿Por qué es que una vez que tu amor me daba?